Ya está comprobado que el tercero base dominicano Rafael Devers cuando se enfrenta al equipo de los Yankees de Nueva York se inspira de la mejor forma y la manera en el que él juega en contra de ellos es algo que lo evidencia en los juegos del pasado viernes y sábado fueron una muestra de ello. Sobre el viernes ya habíamos hablado donde se las ingenió para batear de 4-2 con una impulsada y dos carreras anotadas castigando nueva vez a Alas Guerricol quien fue colocado como abridor en contra de los patiroos y sufrió su primera derrota de la campaña luego de marchar invicto en sus primeras 13 aperturas y a quien Devers en ese juego le pegó su séptimo cuadrangular en contra. Pues para el juego del sábado Carita siguió castigando a ese equipo y aumentando la cantidad de honrones que tiene en contra de los Yankees que es el equipo al que más cuadrangulares le ha pegado con un total de 21 en las grandes ligas más que al equipo de Baltimore que son los segundos con 18. Pues para el pasado sábado Devers se las ingenió para llegar a 15 cuadrangulares en la temporada conectándole ese batazo de 4 esquinas a su compatriota Domingo Germán. Un batazo que llegó en la sexta entrada por todo el jardín central cuando Germán le lanzó una recta por el mismo centro a 91 millas por hora que Devers no dudó en castigarla cayendo a un total de 417 pies de distancia y así empatando el juego a una carrera. Pero Domingo Germán pudo resolver esos problemas durante 6 entradas que lanzó ya que los Yankees desempataron el partido con un cuadrangular en lo que fue la sexta entrada para de esa forma imponerse a los medias rojas de Boston con marcador de 3 carreras por una. Devers en lo que va de campaña batea para 247 con 301 de OVP y un OPS de 799 con un total de 52 carreras impulsadas y 34 carreras anotadas. Domingo Germán por su parte mejoró sus números con esa sexta entrada de una carrera limpia ya que su efectividad la redujo a 3.49 y ahora registra 4 partidos ganados y solo 3 perdidos. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. The Apocalypse.